A continuación, nos va a platicar Mariana Hernández Ramos, su trabajo con artesanías hechas con bejú, por aquí cerca. Mariana Hernández Ramos 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 de extracción, del jugo más importante que es una rabidea, y pues se llegó a la conclusión que había unas altas casas de extracción con una distribución de juveniles y calibres preferidos, ya que de los calibres preferidos correspondían a un tipo de productivos juveniles. La distribución es restringida porque se colectan en acahuarios de 15 a 20 años y lo que sucedía era que en algún momento hubo una competencia entre el refugio que usaban los pescadores y el refugio que usaban las altas casas, sobre una misma especie, que es la rabidea. En general utilizan 11 especies distintas, las demás utilizan esta rabidea, ha habido un reemplazo de especies también por parte tanto de altas casas como de pescadores, porque es decir, la especie de repente en algún momento, estoy queriendo hablar así sobre momentos, porque si hay, más adelante les voy a mostrar cómo han cambiado los sitios de extracción, de acahuarios viejos de 15 a 20 años a acahuarios de 30 a 40 años. Bueno, con el cambio también de la dinámica del artefacto de la artesanía, que es la cistería, se inundó en una actividad emergente y las distintas fases de la cadena productiva pues se evolucionaron y se integraron nuevos actores, hay nuevos proyectores, antes solamente había recolectores experimentados, pescadores experimentados que sabían dónde estaban los sitios, cómo cortar, cómo secar y tejer. Ahora con la nueva dinámica, pues ahora las mujeres también tejen, hay niños que también ayudan a la decoración, entonces ahí hay un mercado crecimiento y la cadena productiva pues se van moviendo. Los principales actores que intervienen en el manejo pues son pescadores, recolectores y artesanos. Algunos, los pescadores son los más supermercados, en todo caso la gestión de la reproducción y también de un grupo de efectos que utilizan como cortar, redondear. La mayoría son equilatarios en cuestión de los pescadores. En cuanto a los artesanos, como fue una actividad emergente, pues no todos son de, no todos son nativos de salto público, son medicinados, o sea, ya tocamos aquí a los ahí, si pueden ser medicinados. Otros que, al ser también una actividad emergente, la recolección se convirtió en una actividad para los jóvenes, para los jóvenes que no tienen trabajo o que les llegaron a vivir a Jalcomulco por las actividades ecoturísticas, se les parecía una actividad fácil, ¿no? Y también que pudieran tener eventualmente ingresos. La recolección y el acceso y el manejo de las fibras en Jalcomulco se realiza mediante la recolección directa, como les digo, en fibras secundarias. La percepción de los usuarios es que el recurso ha disminuido en 10 años, ¿no? Pero esa es esta percepción que tienen entre los artesanos y sus pescadores, de que cuando los artesanos les decían, no, pues se está acabando el recurso y es culpa de los pescadores. O los pescadores les decían, no, no, se está acabando el recurso y es culpa de los artesanos. Entonces los sitios de extracción se han ido como ellos decían, no, bueno, es que ahora tengo que ir a buscar mi recurso mucho más lejos, pero es por culpa de que los artesanos se están cayendo más. Entonces yo tenía en ese momento muchas dudas porque muchos me decían, no, hay bastante recurso, nosotros sí podemos acceder a ellos, porque somos exigatarios y podemos acceder a ellos. O sea, ellos no tenían como esta idea de por qué pasaban, ¿no? Y era por eso que no todos tenían el mismo derecho de acceder a esos sitios de extracción. Entonces algunos me decían, no, es que ya no hay, tengo que ir a buscarlo a los ejidos vecinos, ¿no? Entonces los sitios de recolección para los ejidatarios y comuneros son de libre acceso y son los, obviamente, si son parte de elegidos, los primeros ejidatarios. Si los recolectores no son elegidos, tienen que legitimizar el oficio o pertenecer a alguien. Eso les ha costado a lo largo de todo el proceso que ha estado dentro de cada conjunto, siete, ocho años. Los alumnos que llegaron, tienen que está ahí por lo menos dos años, así que ya son parte de la comunidad. Y entonces decían, bueno, si ya te conozco, yo te doy permiso para extraer en cierto sitio, o ya puedes pasar, o puedo pagar una cuota dentro del ejido, porque se pagan cuotas, de la misma manera que se paga la cuota para extraer breña, yo pago una cuota para el Jusco, o Tate, o Alba. Bueno, aquí yo hice un estudio un poco de larga duración, porque cuando llegué al ejido, todos los, las personas que entrevistaban me decían, este aquí es tejido, este tejido es un tejido comunero, es un tejido comunal. Entonces, cuando yo me fui a registro agrario, descubrí que el ejido de Calcomulco sin el litigio desde 1917 y 1939. Entonces, este es el primer mapa que hay de las delimitaciones del ejido, y este lo hice yo con el comisario de Ligida, o sea, yo fuimos a buscarlos al archivo agrario, el archivo histórico y el archivo armario, para poder tener más o menos la delimitación del ejido, que es como ahora que existe. Entonces, la siguiente. Bueno, este mapa me gusta mucho porque aquí es donde puedo mostrar de una manera más aterrizada cómo es que la tendencia de la Tierra está en algunos sitios en México y bueno, aquí en Calcomulco. Las líneas negras son la división ejidal, las líneas verdes son la delimitación municipal, y de ahí las partes cafés son las zonas de tierras parceladas, las partes verdes son zonas de uso común, y los puntos, todos estos puntos son las zonas de recolección que yo sistematice desde el 2010 hasta el 2017. O sea, más bien como zonas de donde proyectan, ¿no? entre el 2010 y el 2011, la mayoría de las zonas de recolección estaban dentro del ejido de Calcomulco. Este es el mapa que les mostré antes, de esta parte, la conformación ejidal de Calcomulco. Calcomulco es un ejido de hecho, es un ejido que no entro a proceder, por eso es un ejido que no entro a proceder, por eso es un ejido que no entro a proceder. Entonces, conforme se han pasado, ha cambiado la tendencia de la Tierra, se han movido también las zonas de extracción. Al principio todos me decían, cuando yo les preguntaba dónde iban a colectar, ellos decían, no, pues dentro al ejido tenemos derecho, ¿no? Pero conforme se fueron moviendo, empezaron a decir, pues bueno, sí, tenemos otras zonas de Calcomulco, tenemos permiso, pero pues caían en lugares donde estaban fuera del ejido, ¿no? Las zonas de extracción están fuera del centro del ejido, digamos, aparta. Este es un punto entre el ejido de Calcomulco y el ejido de Tacotalpa, este es un ejido de derecho, son límites, son límites, y aquí Apasapan, esta parte roja, es la cementera por encima, y todo esto es su zona de aportiguamiento, o zona de, que se le llama zona de aportiguamiento, porque son zonas que tienen que estar, en lugar de estar extrayendo. La parte de aquí es una, es parte de Apasapan, pero también es, ya son zonas de, zonas de propiedad privada, y toda esta parte que es la zona de tierra de uso que tienen Apasapan se hizo huma, hicieron todo, Apasapan, este, en lugar, lo hecho de ser una huma de conservación. Entonces, pasar a este, a este punto, en esta parte de la recolección, también es desnonante del conflicto. Muchos de los sitios de extracción que cuando se ve en el mapa, son zonas donde están límites, entre un ejido y otro. Pero también tiene que ver, esto tiene que ver con cómo crece el equipo, en qué zonas, y las partes de, las zonas de acaso. Entonces, la recolección se hace, como en algunos testimonios lo dicen, es que algunos, la mayoría de los terrenos donde se están, pues, tienen dueños. Pero ellos conocen, o los conocen, cuando van por el equipo, y lo pueden cortar, o lo pueden ocupar. En algunas ocasiones les piden algún tipo de, este, pues, para el refresco, o algo así. Sí, la extracción no es mucha, pero si ya es continuamente, entonces ya empiezan a cobrar cuotas los mismos dueños. Los dueños de propiedad privada. Normalmente estos acuerdos funcionan en el sentido de que no pasen de ser ejilatarios de Calcomulco, pasen a Pasapa. Porque entonces ya es un conflicto, ya entran en el conflicto. Pero el conflicto, generalmente, pues, no podría decir que también es por parte del recurso, pero también es una historia de cuestiones de cuando a Pasapa se hizo ejido y en toda tierra saca el conflicto, y entonces siempre han estado en el conflicto. A veces, lo que detona el conflicto no es tanto el recurso, sino más bien está, está el imaginario en los exilatarios de que no puedes pasar a mi tierra porque son mis terrenos y porque ya son de nosotros. Sobre todo en ejidos de derecho, que pasaron a proceder. Ya están parcelados, ya son propiedad privada, ya no puedes pasar. Entonces, en la cuestión de la propiedad y la calidad jurídica, elegida de Calcomulco, tiene tres ejidos en dirigio desde 1939, no tiene límite, o sea, no tiene parcelamiento, entonces no se sabe dónde termina y dónde acaba el ejido. Pero sí hay una memoria histórica sobre los sitios de extracción, sobre zonas comunales que antes eran parte del ejido, pero que ahora se convirtieron en zonas parceladas, y que son ahora parte de otro ejido. Entonces, todos estos son testimonios de los recolectores sobre cómo ellos tienen sus propios acuerdos para acceder y pasar a extraer sus recursos. Pero también tiene un poco, algunos como los de abajo, se me olvidó decir que la parte en el mapa que vimos, unas 150 hectáreas que pertenecen a México. Bueno, a pesar de que Calcomulco es un ejido de hecho y que no puede vender, pues hay también muchas empresas turísticas que ya tienen derecho, ¿no? Porque pues compraron, pero pues también. Entonces, en algún momento, en el 2003, toda esta parte de conservacionista de los mismos hoteles que empezaron a decir, bueno, vamos a hacer turismo verde, entonces hay que conservar, hay que hacer rumas, hay que hacer zonas de áreas de propiedad, áreas prioritadas de conservación, pequeñas áreas estatales. Entonces, compraron personas que tienen 5 hectáreas, 10 hectáreas, etc. Y también, en ese momento, cuando usaron a llegar las formas, también empezó a llegar tu pepa, empezó a entrar, entonces empezaron a traer las finanzas ambientales. Para la misma fecha se dieron los permisos para Palma, la cuestión de elegidos, pero cuando acabó el permiso, el ejido no quiso rebobar porque dijo que era más complicado tener el permiso que no tenerlo, porque ya se acomodaban, ya tenían sus propios acuerdos. Entonces, de la misma manera también en la que se colecta el buco o los acuerdos que tenía el mismo ejido para colectar el buco, bueno, para ocupar la parte o leña, es la misma manera en la que la dinámica que tienen los acuerdos con el buco. Entonces, bueno, esto es también una parte de lo que pasa cuando van a aportar dentro de las humas, y lo que ellos consideran que saben que es ilegal cortar dentro de la huma o este tipo de cosas, pero sin embargo, si ellos avisan, es lícito, ¿no? Están estas experiencias entre lo legal y lo legal, lo lícito y lo difícil. Como les decía, bueno, aquí este es un ejemplo, también les quiero mostrar algo que es muy importante porque lo que ha pasado en el tiempo también tiene que ver con la dinámica de conservación. La verdad es que sí ha funcionado, la legislación ha funcionado en el sentido en el sentido de la legislación en la cuestión de la conservación, sí ha funcionado, pero porque la suma, la cuestión de que han llegado las sumas y la delimitación, áreas comunitarias, pequeñas áreas estatales para la conservación y todo esto, ha provocado que un cambio radical entre la legislación y el uso del suelo de 1912 a 1917, ¿no? Aquí no hay zonas que se hayan, o sea, no hay una disminución de biodiversidad, hay procesos de conservación. Entonces, los acahuales ya no hay acahuales, sino zonas conservadas. Entonces, lo que pasaba también que este desplazamiento de los lugares que decían es que ya no hay equipos porque el mismo municipio ya no tiene acahuales, sino que ya tiene zonas conservadas. Entonces, finalmente sí ha ayudado la legislación en el sentido de que sí ya hay conservación, pero dentro de esto está que quienes hayan, quienes incentivaron los procesos de conservación no fue la comunidad misma, ¿no? Sino más bien todos estos actores en Egipto, ¿no? Los hoteles ecoturísticos, la cuestión de también entrar a las unidades de maníaco ambiental de conservación, que en algún momento, en el sentido del elegido a Pasapá decía, no, pues está muy bien entrar porque no eran incentivos, ¿no? Pero cuando se acabaron estos incentivos, pues lo que han provocado sido conflictos con los otros civiles, ¿no? Y también esta interacción entre que ahora están las sumas o... y también, bueno, la cementera, lo que ha provocado es que el ejército esté dando vueltas dentro de la comunidad y entonces los extractores tengan que hacerlo de manera, pues, ilegal. O sea, o que se piense que lo están haciendo de manera ilegal, que sí, es ilegal, pero es lícita para la comunidad. Entonces, sí hay procesos de recuperación de la vegetación que en mi caso, la verdad, no conviene porque se disminuyen las zonas de vegetación secundaria. Entonces, ha sido para los que viven de la actividad un problema, ¿no? Y entonces, pues, aunado al incremento de la producción de las fibras, pues se ha reducido también las posibilidades de tener recursos en sitios más accesibles y más acá. Es decir, el recurso es que sea por la demanda del producto, pero también por las posibilidades de tener el acceso y el cambio sexualmente. Y la tenencia de la tierra creo que es una de las cosas más importantes que se ve cuando se disminuye el ejercicio de la educación. Más años, perdón. Bueno, y regresando al mapa, un poco lo que les contaba, ¿no? Este, esta es la UMA, las zonas de extracción están en sitios muy vulnerables de límites y de conflicto, finales. Decida todo el conflicto. Cuando van y colectan dentro de la UMA la paz a paz, pues, aparte, claro que no pasa judicialización. Sí, solo sí, no hay algún tipo de conflicto. O sea, si están en buenas condiciones, o sea, si han conseguido, están en buenos tratos. Pero si en algún momento pasa que hubo algún tipo de conflicto, entonces sí puede pasar a policialización. O sea, se puede decir que ellos desconocen de la normatividad desde el punto de vista, pues, textual, ¿no? Pero sí conocen otros tipos. O sea, sí conocen que sí te pueden llevar y que sí le ganan. Entonces eso lo hacen solo cuando es una manera de protegerse a sí mismos a su territorio. Entonces, bueno, una de las cosas, de las conclusiones más fuertes que tuve en el trabajo fue que nuevas identidades, hay nuevas identidades que se forman en cada uno de los grupos de suma importancia para la legitimación del territorio y el acceso a los recursos. La dinámica cambiante, económica, ecológica, que a lo largo del tiempo existe una diversidad de estrategias e interacciones. En el caso, por ejemplo, de las fibras, el conocimiento, la técnica, la comunicación, se va transformando porque se van creando estas nuevas identidades. Y hay una compleja interacción entre normativas formales e informales, lo que obliga a centrar atenciones en la relación de su poder y cambios en la perspectiva histórica. Este análisis a mí me permitió entender quién puede utilizar qué recursos, de qué forma y qué, y por cuánto tiempo y quién tiene derecho o no a acceder a los recursos. Pero también, sobre todo en las cuestiones, las disposiciones que dure, pues que rara vez se conoce la realidad social y local en la referencia a los argentinos. Y pues se encuentran identificadas en relaciones de poder, desigualdad, maturidad y derechos colectivos históricos. Porque así como ellos, en algún momento, estos derechos que decían, ah, de la misma manera que yo colecto a la niña, tengo derecho a recolectar a mi grupo, y eso es el deber histórico, no es la hora. Y bueno, finalmente, este, si bien no se ha tocado a largo el tiempo, la legislación ambiental del director de resarquido por tener efectos y impactos al ambiente, la distribución equitativa de los recursos naturales y el uso sostenible también es cierto que los procesos de regulación para ciertos recursos, en algunas ocasiones, pues, no, no, este, ya sea para medio de subsistencia para la regla, pues estas dinámicas siempre están determinadas por sus procesos básicos de recolección, y eso siempre sucede en lo local, donde las leyes federales y estatales se diluye, se diluye, se diluye, se diluye, se diluye, se diluye la situación del Estado. Entonces, la pregunta, y esta pregunta, ella me preocupa. Mañana es, ¿cómo podemos hacer con parte de este examen iniciativo con una serie de formas de acceder a los recursos de ingeniería, con práctica, con el instituto? Gracias. Y, bueno, ya, gracias. Gracias. Me conté el trabajo. Muchas gracias, Mariana. Pues, nada más un espacio muy breve, por favor, de cinco minutos. Si quieren estirar las piernas, sigan al baño. Nos vemos aquí, este, al cuarto para las seis. Este, ya para con el último segmento de presentaciones. ¡Cafe! ¿Quieres un casecito? No. ¡Vaya! Y, corre. ¡Vaya! ¡Vaya! Gracias.